no se ve nada hola amigos bienvenidos a una nueva nota de md cutin hoy una pesca impresionante que van a ver en escollera norte de mar del plata yo recién tiro la verdad que no se como van a hacer para ver una pesca impresionante pero ya tenemos ciertos personajes lo impresionante está por ver, ya tenemos a Sandrito con esa look no se vio nada cuando te vi, tu cara no se vio Sandrito Armando, Sebastián Armando vi cuatro personas acá pescando pará, perdón, primero feliz cumpleaños muchas gracias porque hoy es cumpleaños número 25 de mi amigo es el año de aporte de servicio no, los de aporte estamos hablando che, vos tenés una luz que se prende con el movimiento? si porque yo no tengo esa vos tenías de esta vos me hiciste trampa con eso vos me hiciste trampas me diste una que no tenías sensor de movimiento yo tengo ahora la otra y te di el drone que no volaba y vos me diste el drone que no volaba por eso compramos cada uno por su parte y la cagamos la cagué, va che, yo tengo, sé que voy a tener que voy a tener que estirar un poquito porque se me está se me está vamos a ver cómo puedo hacer se me está complicando pasé todo junto ahí está, ahí está me olvidé el posacaña me lo olvidé en el auto en realidad al posacaña, no es que me lo olvide muy lejos pero bueno, tirá tirá vos, Sandro tirá, tirá estamos lejos, estamos lejos no, muy lejos no estamos capaz que me la tiró el chucho que perdí otra vez el submarino si, si, no, no, no sé que era pero era grande sacudile para adentro el mío está llegando al primer escogero de Santa Clara oh, el desastro cayó acá nomás y el desastro pegó vi, vi ahí que rebotó en el agua ahí nomás fue, un pequeño galletín 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 ¿fue? pero le chingamos antes eh, lo frenaste demasiado che, esas luces de la calle no tendrían que estar prendidas digo, yo, yo acaso y estamos ahorrando ¿eh? estamos ahorrando vamos a prenderle más luz en nosotros está linda la escogero mucha gente mucha gente bueno, no se ve nada pero está lleno de gente el Mar del Plata de Noche es una belleza la postal de Mar del Plata de Noche ahora sí, vamos a decir vamos a venir a festejar el cumpleaños muchachos bueno para ahora iba a decir no te va a caer al agua Sandro en una de esas notarle el arroyo acá ya venía a festejar el cumpleaños con amigos pescando no podemos pedir más espectacular lo único que ustedes los va a desorientar un poquito que están viendo de noche y esto lo están viendo el día de su cumpleaños de día pero bueno no importa es la magia es la magia de la edición es la magia de la edición esto es mi cumpleaños no estamos festejando el cumpleaños porque no se festeja adelantado no, pero ellos lo están viendo el día de tu cumpleaños entonces pueden ponerle abajo feliz cumpleaños grandote me gusta claro pongan feliz cumpleaños grandote y te zapado todo lo que le hace sentir sí, sí se siente bien se siente bien me encanta festejar mi cumpleaños sí todavía ya se te va a pasar porque a la larga a la larga qué hay que ver cómo llegan los demás y yo mal mirá Sandro cómo viene acá no, pero Sandro tiene un montón de años menos que nosotros no sé cómo viene no sé si se llega a la verdad pará peor viene el doctor viene más complicado viene complicado porque lo invitamos para venir hoy invitamos tenía que estar cansado cinco y media tenía que estar en un campo cinco y media está de noche qué va a estar haciendo en un campo ¿cuándo fue? ayer antes que estuvimos que se bajó de la cameta todo así sí yo fui joven que tenía, ¿qué tenés? 80 años no, hoy, hoy a la mañana está viejito acá está viejito está viejito el doctor es como la sensación térmica tiene poco pero se siente mucho chispo, qué joven calcula que tenía que ir a la reunión del jardín hoy no, no por él no, por la nena pero bueno no, él yo no escardí hace ratos que no no, no, ya es joven pero tanto no tanto no ché, bueno le vamos a hacer el aguante a esto después vamos a comer algo obviamente porque por más que yo esté a dieta ustedes no creo, ah no sé están todos a dieta no, yo en las salidas son permitidos así que sí, pero estamos teniendo muchos permitidos Últimamente estamos teniendo muchos permitidos yo miraba el video que salió hoy martes sí el que salió el martes no, el miércoles ¿hoy qué es? hoy es jueves hoy es jueves el que salió el miércoles ayer miércoles fue un permitidito fue de comida enferma pero cuando se grabó eso había tenido un permitido dos horas antes o tres pero con un postreo al car si no mucha cosa más algo sencillo claro, nada de oh, qué locura nada, nada bien, bien bueno, estoy esperando que Sebastián tire pero no hay cachete no, no, dale porque yo estoy no, no, usted tiene que ¿eh? yo estoy esperando filmándote nomás si yo tengo la caña en la mano yo soy la mirá yo soy la postal del pescador mirá con la cañita ah, no vamos acá el chiste no, la pasa mal en invierno ese muchacho ah, bueno ¿cómo es? es un cristo ¿cómo que no es un cristo? es San Salvador bueno, no lo estamos llevando muy bien no jodamos pará, pará, pará no jodamos ¿cómo que no es cristo? es San Salvador el patrono de los pescadores no jodamos está con las manitas abiertas igual que el de Brasil y todo no, está diciendo agárrense con las manos ¿qué es el chiste? o vos puede estar ¿verdad que el otro día yo le ramos con Juan el Bautista? vos puede estar diciendo también él, ahí, él, ni claro ah, ah, claro entonces el patrono de los pescadores che, hay mucha gente que veo con lindernita dando vueltas para este lado mirándonos como diciendo ¿qué carajo están haciendo esto? recién llegada recién llegada ya está rompiendo la bola ahí está ahora va por fin va a tirar mi amigo el día de su cumpleaños no va a hacer un paso de frente nos cruzó los dos vos sabés que me parece que nos cruzó los dos lenguado a la boca fue lenguado eso a la boca che, y vos venía un muchacho que buscó una gorra ¿me avisaste? me avisé cuando estaba en viaje se te trabó se te trabó y se te había terminado un nylon de reel lindo atilísimo sí, sí, sí pero no como yo esperaba ya vendrán mejores ya vendrán mejores bueno vamos a hacer una pausa para mostrarle pescado después es loca es loca mirá 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 la diferencia mirá vos mirá cómo está y mirá yo cómo estoy abrazando la caña como un pavo mirá cómo es mirá cómo era y cómo ve el pique ahí la pone de escote ahhh merece un cumpleaños sí, sí mirá vos vamos pero ahí te va a pasar caminando alguno te lo va a pisar claro, un setembre ay che, bueno nada, están haciéndola muy complicada yo me parece que me sigo teniéndola a la mano o me voy a tal auto o me voy a tal auto a buscar el posacaña que traje que pavo che, habría que traer un percutor algo y hacer agujeritos bueno, que pasa que tenés mirá lo que es la de Sandro ilumina ilumina medio mar mirá, eso eso ilumina un montón no, qué buena esa cuando tengamos ay, te la cargué cargué anoche está bien cargadita bueno, vamos a ver un pescado ¿quién tiró primero? Sandro vos tirate primero vos tirate primero entonces tenés que sacar vos primero pero qué etiquete pensás que tiramos cruzado seguro, no? están las tres bueno, pero yo estoy mucho más lejos que ustedes no, te diría que con el ruido como dijo mi amiguito el pato yo no sé tirar cerca amiguito yo no sé yo no sé tirar cerca amiguito yo no sé tirar cerca ni lejos se tira che, bueno vamos a tener que levantar a ver las carnadas dale está todo funcionando dale, de usted deme deme suave, che qué, implementos qué implementos anda o no anda y quién es el encargado las nocturnas implementazo espectacular mira un coso una moto se tiene de frente ahí está el país no trae a nadie seguramente vos fíjate Sandro fíjate si nuestras cañas tienen como un ataque de epilepsia si tienen un ataque de epilepsia las cañas hay que traer bueno no se ve nada me voy a poner un plomazo en nuestra frente trata de no pegarle cañazo muy fuerte nos vamos a cabecir ahí asomó el supermiso que le necesitan los híjate eso le queda algo derechito para los caños qué feo y si sacás del otro lado los caños qué hacés ay qué feo se ve ahí ah, se traigo se va a fumar los caños ¿no? sí sabíamos que alguien iba a traer paisano no podés pescar tranquilo y quedate entre los fierros me parece vamos a traer los caños no podés tiene que dar oh pero qué pasó qué pasó que me estoy por matar qué quiere hacer para sacar la línea pero igual se te quedó donde vos paisano ahí saliste vos no no si por arriba ahí está ahí está pero si me queda ahí claro estamos los dos acá ahí está ahí está pero si le pega la puedes sacar vos sabés que nos va a sacar los dientes sí 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 menos mal qué solución que encontramos pará vos no le sueltes el nylon hasta que él tense nada más vale escuchá lo que dijo el muchacho perdón ¿qué dijiste? al peluquero esto no le pasa che la ola esa pegó fuerte porque está cayendo agua acá pará aquí no veo porque un lado con esto arriba arriba ahí ahí está ahí está ahí está ahora sí pará empecé a juntar no es posible bueno listo que grande no hubo problema no hubo problema seguimos ahora toca a sandro hasta ahora trajimos una persona sandro guau quién trajiste pero dije mira que rata un gato marca cañón y bueno bueno ahora vengo yo traje con una maestría y si se queda se queda peor yo que tiene que dentro caño ya apurado bien pero si puso pantalón en los pantalones de realidad y le hace un bailecitos para que viste mira el anzuelo pelado en todo había encarnado se había encarnado no se nota que pero no para 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 que no es water no es muy pro mi amigo es muy pro es muy pro no no sandro que tengo la misma bombacha que tuve puesta en el campo hoy bueno por la tuya está limpia por lo menos yo como viene del campo estoy es más si miran el vídeo campero el domingo esta misma bombacha esta me la regalaron te acordás que lo estrené con una campera que es inglés esto una campera roja y azul si te acordás está muy bueno pero ahí cuando llovió medio que me arrugué capaz que va a llover a mí me están pegando en la cara gotita ahora se está poniendo a llover ahora voy a encarnar me voy a querer el hilo el hilo no si hay ahí ahí tenemos de todo ahí tenemos langostino el hilo no sé dónde fue a parar acá 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 ahí está vamos a encarnar se le aflojó el cosito ay el dedo está está dijo está ahí está ¿te aflojó? ¿te aflojó? me traes a mí me parece ¿te aflojó? sí si me parece que sí claro vale la tuya sí bueno mejor que ah era otra se hizo el amague sí pero picó picó sí 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 dos veces lo tocó bueno hay que seguir así nomás vamos 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 tenía que traer varias cosas dijo por colmo a ver tirito ganador va lejos alejito ¿lo viste? no estaba en Santa Clara no lo dejé comer más ahí están ahí están 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 a mí me tiene enganchado el chico te ha dado déjalo cambiamos agala está con varias vueltas vamos a cortar así podemos ayudar y arrancó la zona gourmet tablita de M de Coutinho tabla de M de Coutinho sartén de de collera Tandil espectacular ya esperá que sea pan de ¿dónde compraste el pan? lo compré yo las lilas no, yo no compré vaso 2 vos no trajiste vaso seguro no traje vaso ¿por qué? ¿dónde dejé la carne? acá carne, mayonesa no, tomate tomate sal no, sal no, sal no traje somos todos somos todos me quedó el otro cajón no trajo el sal boludo ¿por qué puse así en subida y me queda más incómodo? yo tengo que poner la heladera más atrás ahí está y la tabla acá ve muy bien mirá que inteligente soy excelente yo me doy calor ahora yo me voy a sentar no te vas a sentar en el ladrita te algo por favor yo ya me lo firmé una vez en una y pasé para abajo mal no, olvidá y tiene el biogénesis sin tal si, no no conseguí el doctor me dijo me iba a conseguir pero viste ahí che porque es acá al revés de la bolsa mirá que bifo mirá que es esto mirá que es esto mirá que es esto mirá que es esto vamos a sacar la grasa acordate yo estoy sigo a dieta nada, papá te lo mordé después entre el sanguche y nada, queda bien ¿puedo tirar el agua y todo? para las rotitas las rotas tienen que comer también son seres vivos tamaño sanguchito si mirá a ver si ya está caliente no, todavía no vamos a preparar otra qué buen cuadril loco el tita enferado enferado desde los 14 años trabaja de carnicero iba conmigo a la escuela era burro igual que yo pero una mano para el cuchillo nada, nada impresionante carnicero de primera esto que califica de permitido todo o de no siga a dieta todo light todo light escuchame mi fecito de me falta que tenga la selga ahí estoy un tomate ¿no trajiste? ¿traje? tomate lavadito y todo todo lo que tiene verdura es sano ¿y la vaca qué comía? pasto ¿qué es el pasto? es más sano ¿sano? ¿tiene colesterol la vaca? ¿quién le hizo un análisis de colesterol la vaca? bueno, ahora sí ahora ya debemos tener temperaturas ¡chirría! ¿chirrea? como un loco ¿chirrea del verbo chirrear? chirrea del verbo si lo toco me quemo hasta la yo chirreo tú chirrea buenas noches caballero ¿cómo está? buenas noches ya colaboramos ¿tú vete de poner un pifo en la plancha y cae ahí? ¿qué es? ayuda, ayuda bueno, la gente ¿todo bien? bueno, ahí corrompió vamos a saludar vamos a saludar ah, está, está, está está guarda, pues encima piso para allá abajo ¿qué dice caballero? cada uno cada uno sí, sí, sí y porque no se ve no hay gotita no, nada no, nada está saliendo el cuadril yo dejo la familia ahí en la carreta en Colón ah, bueno me voy le dije me levanté me levanté me levanté me levanté me levanté me levanté sí, látima cuando recién se lo agregó a llover ahí no no nos gustó mucho no nos gustó pero no nos gustó bueno, paisa te dejo ahí ¿vés, no? firma, firma que le voy a dar algo a Sandrulo no, con el coso ¿qué le va a dar? ¿qué le va a dar a Sandrulo? un par de guagos ¿qué le va a dar a Sandrulo? ah bueno buen apete sí ¿van a empezar a beber en mi presencia? ah, tenía vaso quería decir que no tenés vaso toma Sandrulo, acá tenés vaso tuyo ¿por qué? ah, bueno ah, bueno ah, bueno se me ha oxidado el cuchillo el vaco che, menos que no se oxida no, este es de ¿de qué? no es oxidable este inoxidable, digo no sé vaco los vacos son inoxidables no, este no este es de hacerlo en carbono este es vaco sin H vaco sin H y muy corta mirá como menos más que manejo yo como se abusan gracias a las chicas salud señor ah, muchacho vino a saludarnos ¿cómo te nombré? Julián Julián ah, vos vení a buscar la gorra exactamente ah, mirá que ¿cómo hiciste para encontrar una joyera? y la luz somos los únicos estamos haciendo quilombo sí me escuché el ruido y las luces ahí vine ¿ya cenaste Julián? estoy en eso ya va a cenar ya va a cenar ya va a cenar tengo que volver a cenar ah, pues el sanguchito acá te va a comer ¿eh? el sanguchito acá te va a comer un olorcito ahí sí, cuéntame, mirá se debe estar envidiando la gente empanada, mirá ¿de qué son esas? carne ¿y por qué no la pusiste ahí por acá en atrás? ¿quién las hice? yo las hice ¿verdad? ya con eso te condicionó que tenés que decir encima que son buenas sí ves, es que puede ser una porquería que chame yo soy muy crítico con la empanada quiere mucha cebolla le está tirando están buenísimas mentira, no lo hiciste vos estáte te diciendo no lo hiciste vos está muy buena está muy buena buenísima ¿no tenés que ver que tenía gocinado yo para dejar la comida para las chicas? ¿y qué comieron las chicas? empanadas, no me dió nada tres empanadas en serio voy a poner acá en el video voy a poner la foto cuando estaba haciendo la picadilla mmm ¿qué comienza? ¿a ver cómo es todo? va lindo va lindo porque dice el tema como ahora fuimos en casa hehehe es el tema ¡Gracias!